Una flor que me da Que no se seca y que su aroma convence Es mi querida huasteca, es huasteca hidalguense Bajo el sol se abraza tanto, se canta y se baila el sol Los tordos rienden su canto, dice el modo en su quemón Le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas Con gusto de canto hidalgo, que tiene cosas bonitas Música Pachuca la bella y rosa de mi tierra es capital De la que vivo orgulloso por su rico mineral La mujer es tu lancingo, lo mismo que en Sinapán Hay unas coloraditas que hasta caen en tu gradán Le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canto hidalgo, que tiene cosas bonitas Música Es tan linda mi huasteca y lo más lindo es saborear Saca huili carne seca y temoles de lugar Enchiladas con mojoles las truchas Que buenas son, no hay mejor que mi huasteca Para darse un buen quemón Le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canto hidalgo, que tiene cosas bonitas Le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canto hidalgo, que tiene cosas bonitas Música 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 Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Ay, mamá Volar y dejarse caer En los brazos de una dama Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana Me agarra la bruja Me lleva a su casa Me vuelve maceta Y una calabaza Me agarra la bruja Me lleva al cerrito Me vuelve maceta Y un calabacito Ay, qué bonito, qué bonito es volar Cuántas criaturitas Se han chupado Ninguna, 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 no sé Ando en pretensiones De chuparme a usted Ay, me espanto una mujer A dormir En medio del mar salado En medio del mar salado Ay, me espanto una mujer Ay, mamá Porque no quería creer Lo que otros me habían contado Gloria, mi baila, mujer Gloria va contestando Ay, mamá Cuando a mi mujer La encuentro acostada Le calo las colchas No me dice nada Cuando a mi mujer La encuentro durmiendo Le calo las colchas Y salgo corriendo Ay, dígame, dígame Ay, dígame usted Cuántas criaturitas Se ha chupado usted Ninguna, 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 no sé Ando en pretensiones De chuparme a usted A la bruja me encontré Que en el aire iba volando Que en el aire iba volando